Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Eh, Roque, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, claro, dime. ¿Tú también quieres tumbar a Fidel y a su gobierno en Cuba? Es tan sorpresiva la pregunta que Roque necesita unos segundos para procesar la respuesta. Trata de encontrar en la expresión de Ana Margarita algún detalle que le revele la verdadera intención con que la joven le ha hecho la pregunta. Pero el bello rostro de la muchacha, sus ojos francos de mirada apacible y su aire de franqueza y de sana ingenuidad le demuestran que tras las palabras de la mujer no se ocultan oscuras intenciones. Por esta razón, no se inmuta y trata de darle a su respuesta la mayor naturalidad posible. Creo que una vez te dije que la política no me interesa en lo más mínimo. Bueno, por tanto, ¿qué interés puedo tener en que caiga Fidel en Cuba? Si mi vida de hoy se debe por entero a ti, a este país. Pero, ¿por qué me haces así de repente esa pregunta, eh? Por esto. Anita introduce una de sus manos en su escote y extrae de allí una hoja de papel cuidadosamente doblada que sin el menor titubeo entrega a Roque. ¿Y este papel? Lo encontré dentro del bolsillo de la camisa que me diste a guardar anoche. Si, como dices, no te interesa la política, ¿por qué entonces deseas escribir ese libro en el que hablas tantas cosas sobre la revolución? Consejo de Estado Cuba Mes de agosto de 1994 Es una verdadera sorpresa recibirte aquí, Gabo. Es que soy portador de un mensaje que te envía el presidente norteamericano Bill Clinton. Y no quería demorar por la importancia del mismo, Fidel. ¿Un mensaje de Clinton? Pues no debe ser nada bueno. Tienes toda la razón. Él catalogó el mensaje que te traigo como una advertencia para evitar futuros problemas. ¿Y cuál es ese mensaje? Él manifiesta que si el éxodo migratorio de Cuba hacia los Estados Unidos no termina, la respuesta de ellos será muy diferente a la dada por Carter en 1980 cuando el Mariel. Están sentados en un amplio salón del Palacio de la Revolución en dos cómodos butacones de vinil negro. Fidel se inclina hacia atrás y en gesto mecánico eleva ambos brazos. Sitúa las manos detrás de su cabeza y por varios segundos parece meditar. Su rostro, que hasta el momento se había mostrado sonriente y jovial ante la presencia de su amigo Gabriel García Márquez, se torna serio y preocupado. ¿Sabes, Gabo? La prepotencia yankee tiene su mayor expresión en Clinton y toda su camarilla. Pero se equivocan si piensan que vamos a amedrentarnos con sus bravatas y amenazas. Me dijo algo que no entendí, Fidel, pero no quise preguntarle para no darle oportunidad de imponerme su punto de vista sobre el asunto. ¿Qué fue lo que no entendiste? Voy a repetirte sus propias palabras. Me dijo, ya Castro me costó unas elecciones y no me costará otra. ¿Qué quiso decir con eso? La sonrisa vuelve a florecer en el rostro del comandante en jefe, se inclina hacia adelante y toca una de las rodillas de su amigo escritor. La crisis del Mariel le costó en 1980 las elecciones a Clinton. Eso él no puede perdonarlo. ¿Pudieras hablarme a grandes rasgos sobre eso? Sé la historia, pero no los detalles. En la tarde del 1 de abril de 1980, seis delincuentes cubanos invadieron la casona donde funcionaba la embajada de Perú en La Habana, lanzando un ómnibus contra la cerca del jardín. El único obstáculo que les impedía entrar era un solitario soldado que hacía guardia en la puerta y fue abatido a tiros. Minutos después, ya dentro de la embajada, los seis fueron declarados asilados políticos. Recuerdo el incidente, Fidel. Recuerdo que Cuba exigió que fueran devueltos porque al matar al soldado se habían convertido en delincuentes comunes. Así es. Pero el embajador peruano no cambió de parecer porque su país, influenciado por el gobierno yanqui, había decidido darle asilo político. Recuerdo que aquello generó mucho ruido a escala internacional. Sí, Gabo. Aquello me llevó a una confrontación con Francisco Morales Bermúdez, jefe del gobierno de Perú desde 1975. Pero no entiendo. ¿Qué ganaba Bermúdez con negarse a entregarle a Cuba a los seis delincuentes? Él imaginaba que me situaba en un callejón sin salida. Bien, pero ¿por qué? Porque si concedía los salvoconductos para que los seis delincuentes abandonaran Cuba, se crearía el precedente de que para salir del país bastaría con poner los pies en esa embajada, aunque fuera por los medios violentos. Por otra parte, negar la autorización significaba convertir a los seis delincuentes en mártires y una vez más ponerle a Cuba ante el mundo el rótulo de país violador de los derechos humanos. Sí, él pensó que te situaba entre el espada y la pared. Pero lo que nunca imaginó el gobernante peruano fue que yo reaccionaría de la forma en que lo hice. ¿Qué decisión tomaste, Fidel? Envié la respuesta a través de una nota de medio centenar de palabras publicadas en el Granma del 4 de abril. Conservo clara en la mente esa fecha, así como lo que decía la nota que envié. Pero en esencia resumía que ante la negativa por parte del gobierno peruano a entregar los rehenes, el gobierno cubano se reservaba el derecho de retirar la guardia de protección de la embajada. Figúrate, Gabo. Al cabo de dos días, habían 10.000 personas allí, dentro de la embajada, en busca de asilo político. Casi todos antisociales y delincuentes. Me imagino la reacción del gobierno peruano. ¿Pero qué tuvo esto que ver con Estados Unidos y con Clinton en particular? Mucho. Porque los sucesos que se desencadenaron a partir de allí le costaron las elecciones a Carter y a Clinton en los Estados Unidos. Pero, ¿sabes, Gabo? Aunque ahora vuelva a suceder lo mismo, aunque Clinton vuelva a perder las elecciones por causa del éxodo masivo que dice, no nos amedrentaremos. Estaremos dispuestos a defender la dignidad y el decoro de nuestra revolución, al precio que sea necesario. Actuaron como Roque, Manuel Hernández, García Márquez, Jorge Echemendía, Anita, Misleni Sánchez, Fidel, Raúl Muro. Grabación, Olguita Hidalgo. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. ¡Gracias! ¡Gracias!